Hoy ha pasado una cosa que me esperaría que hubiese pasado antes o en otro tipo de vídeos y es que me han borrado por incumplir las normas el vídeo que hice de una de mis herramientas que era el plugin gráfico para ZFisher y bueno yo siempre intento tener mucho cuidado a la hora de subir ese tipo de contenido haciendo un disclaimer como que esto es para uso profesional y didáctico y demás para que justamente no pasen estas cosas. Bueno puedo llegar a entender que me lo hayas eliminado pero lo que no llego a entender es que haga una apelación y en cuestión de un minuto vuelvas a rechazar los que ni te has leído la apelación que puse. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechando este vídeo del bloqueo, del baneo del vídeo, de borrar el contenido de mi canal en este aspecto por algo que realmente ha sido didáctico y que no he enseñado como hacer un servidor de phishing ni he enseñado como captura credenciales y demás. Aprovechando esto voy a presentaros el blog que estoy haciendo últimamente que se llama Dark Hacking, lo tenéis aquí, podéis ir también a la descripción del vídeo o en darkhacking.es. Voy a aprovechar este blog para que no vuelva a pasar justamente lo que acaba de pasar ahora. ¿En qué aspecto? Yo seguiré subiendo contenido a este canal, si subo contenido de una herramienta o de algún tutorial parecido lo subiré a YouTube pero muy censurado por lo menos explicando qué es lo que se va a hacer o qué es lo que hace esa herramienta pero una vez hago una poco, una demostración de cómo instalar o cómo utilizar esa herramienta subiré esa parte aquí a mi blog de manera que YouTube no me podrá penalizar por subir contenido que viola las reglas de comunidad o que infringe las reglas de comunidad y eso es lo que vamos a hacer. Yo seguiré subiendo contenido a este canal, voy a subir vídeos igual de herramientas, de mis herramientas y de mis desarrollos pero cuando vaya a explicar las cosas os diré oye, ya para cuando, si queréis instalar y ver cómo se instala, cómo funciona y demás tenéis aquí mi vídeo en mi blog. Entonces os vendréis a mi blog y ahí tendréis el mismo contenido, la segunda versión del vídeo pero vamos, la cuestión es que no se va a banear ¿vale? Aprovecho también de que como estamos haciendo también un poco de public de mi nuevo blog, ahí subo contenido a diario, subo herramientas, herramientas, cheat sheets, tools, trucos, realmente lo tenemos todo aquí con secciones, tenemos los cheat sheets SQL, Linux, herramientas, OSIM, PowerShell, subo vídeos, o sea subo vídeos, subo contenido todos los días y a través de LinkedIn lo voy publicitando también, así que quien no me siga pues podéis seguirme en LinkedIn y en mis otras redes sociales para quien no lo, para que no las sepa las tenéis aquí, también podéis iros a microjoan.com y aquí tendréis todas mis redes sociales junto a mis write ups y mis herramientas ¿no? También deciros que estaría súper bien el que os inscribieseis al boletín de noticias, lo típico de la newsletter, para inscribirse en este blog dado que como muchos sabemos las notificaciones de YouTube tampoco se funcionen muy bien, entonces tanto cuando suba un vídeo de YouTube como cuando suba una herramienta o un post en mi blog os hará llegar a todos los que estáis suscritos por un mensaje, por un correo electrónico que se ha subido un vídeo en mi canal principal o que se ha subido un post en el blog entonces a quien le interese todo este contenido y demás, inscribidos en la newsletter, en el boletín de noticias como queráis llamados que me suena súper feo llamarlo boletín de noticias y cada vez que suba contenido en vez de estar esperando a que YouTube te notifique o a lo mejor no te notifica o a lo mejor te notifica los 3-4 días de estar subido el vídeo, cuando se suba el vídeo automáticamente yo te notificaré a ti y lo vas a ver, así que nada chavales un poquito para deciros esto que igualmente seguiré subiendo herramientas pero que todo lo que sea contenido explícito contenido de sensibles que no sé como la etiqueta YouTube, este tipo de contenido de hacking pues lo subiré aquí, haré un vídeo en mi canal explicando la herramienta y demás pero cuando haga la demostración de cómo funciona y todo eso nos vendremos aquí y veremos el vídeo así que nada chavales, espero que os suscribáis, espero que le deis apoyo y mucho apoyo al canal y al blog y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego